Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Esta tarde vamos a dar inicio a esta actividad, tal como figura en el programa. Estamos emocionados con este evento, estas jornadas, en el contexto de nuestras jornadas Lo Femenino en Debate, el Psicoanálisis, Conversa con los Feminismos, Inés Sotelo Propuso incluir esta celebración especial Y lo especial es que se cumplen 10 años del dictado de la materia psicopatología En la licenciatura de musicoterapia Y lo importante es que decidimos celebrarlo Entonces pensamos que una celebración lleva la impronta de lo que dejó Marca Y es sobre esas marcas que hoy queremos volver para releerlas a la luz del presente Se cumple la primera década Y con ella nos dimos la oportunidad de hacer una pausa Una pausa, un tiempo para encontrarnos y para compartir algunas piezas de este recorrido Un recorrido que vamos trazando clase a clase, cada reunión de cátedra Un recorrido en el que resuenan las voces de los que toman la palabra Y también resuenan los silencios Un recorrido orientado por una ética particular Tal como todos lo leímos en el libro Es, así lo propone Inés Una apuesta a la singularidad Es desde esa posición Que nos interesa transmitir La apasionante construcción de la psicopatología Nos interesa estudiar Volver a los textos de los maestros Con una lectura crítica Hacerlos hablar Escuchar sus voces entre líneas Nos interesa ubicar los argumentos Con los que cada autor sostiene su teoría Para poder construir argumentos propios Nos interesa escuchar las voces de la musicoterapia En cada encuentro Se activa un dispositivo En el que se entrelazan varios textos Está el texto de los estudiantes El texto de los docentes El texto de cada autor que vamos trabajando En estos años Inés Conformó un equipo docente Integrado por psicoanalistas Comprometidos con la transmisión del psicoanálisis Un equipo que se sostiene Con fuertes transferencias de trabajo Y lazos afectivos Por eso cuando organizamos Pensamos desde el equipo La celebración de hoy Elegimos algunos de los representantes De este equipo Que son los que más tienen que ver Con esta materia Entonces ahora sí Voy a presentar A los que integran esta mesa hoy Voy a empezar por Larisa Santimaría Larisa es psicoanalista Es licenciada en psicología Docente de la materia Psicopatología Durante nueve años Está en nuestro equipo Desde que fue alumna De clínica de la urgencia O sea desde chiquita Lari es una excelente compañera Con una gran capacidad de trabajo Tanto que podría decirse Que es una verdadera Directora de orquesta ¿O no? ¿No está así? ¿Es así? ¿Es así? Bien Leandro Visolini Es licenciado en musicoterapia Es ex alumno Y actual docente de la materia Un entusiasta Su trabajo en la cátedra Es crucial Ya que aporta la lectura Desde la perspectiva De la musicoterapia Bien Excelente compañera Pablo Friedman Pablo Friedman Es nuestro invitado de lujo ¿Sí? ¿Por qué es un invitado de lujo? ¿Por qué? Por muchas cosas Pero voy a decir por qué Porque él nos acompaña siempre Nos acompaña siempre En todos los proyectos De grado De posgrado ¿Sí? De hospital De todo Bueno Él nos acompaña siempre Nos apoya en todos los proyectos Él cuenta con un vasto recorrido Académico y profesional Del cual voy a hacer mención A algunos de sus títulos ¿Sí? Entonces les cuento Que él es psicoanalista Es miembro de la Escuela de Orientación La Cañana Y de la Asociación Mundial Del Psicoanálisis De psicoanálisis Es músico Pablo es músico Médico especialista en psiquiatría Doctor en medicina Jefe del servicio de salud mental Del hospital Álvarez Y autor de libros y artículos Y hoy elegí para destacar Dos artículos en particular de él Que están en el libro Que él es coautor Que se llama Esto lo estoy tocando mañana Bueno, para mí Y sé que para todo el equipo Es una alegría Que él haya aceptado estar acá Contar con él Con su palabra Pablo es amigo nuestro Y amigo de la casa De esta casa de estudios Por último Y antes de pasarle la palabra Porque va a empezar hablando Ella Porque es la anfitriona De este festejo Es la profesora Inés Otelo Ella es titular de la materia Psicopatología Ella es psicoanalista También miembro de la Escuela De orientación lacaniana Y de la Asociación Mundial De Psicoanálisis Es doctora en psicología Y además es titular De la práctica profesional Clínica de la urgencia Y orientación lacaniana Clínica y escritura Es directora de la investigación Y el programa de extensión Que articula esas tres materias También es directora De la carrera de especialización En psicología clínica Con orientación psicoanalítica Y directora de la maestría En la UNSAM La Universidad de San Martín Es autora de varios libros Y artículos Y la verdad es que podría citar Un montón de antecedentes más Pero el que más me gustaría destacar Y ahora en este paso la palabra Es que Inés es muy generosa Lo sabe la mayoría Es una persona que valora Y reconoce el trabajo del otro Eso es un rasgo Nos causa Nos alienta El trabajo en equipo Bueno y por todo esto Y por otras muchas cosas más Que no es el tema Es mi amiga Con quien comencé a trabajar Hace más de 20 años Y bueno Y a la que vuelvo a elegir Los invito entonces Les agradezco este lugar Que me dan hoy en esta mesa Porque yo en musicoterapia Estoy solo hace un año Los invito a celebrar esta mesa De música y psicoanálisis Gracias Bueno antes que nada Voy a darles un secreto Acá hay mucha gente joven Y Pablo Que tiene también este estilo En el hospital Hay un secreto Trabajar en equipo Primero que da una gran tranquilidad Algo se pierde Por supuesto Uno pierde un poco Porque las cosas Cuando los otros Deciden cómo hacerlas Bueno siempre va a haber Una diferencia Y hay algo que se pierde Pero lo que se recupera Es extraordinario Y lo que a uno le vuelve Es tan fantástico Que en realidad Tampoco sé si llamarlo generosidad En realidad se trata De poder De poner por un rato El narcisismo Que igual tampoco Son oropeles Que duran tan poco Y me parece Que es esto Yo les propongo Porque en el hospital Pasa lo mismo Y en las cátedras Y en los lugares Donde cuando uno Pone a trabajar a otros Se produce esto Esto que por supuesto Uno solo jamás Hubiera podido hacer Si ustedes miran Cada detalle De las jornadas Hay acá Qué sé yo 40, 50 personas Que trabajaron para esto Y esto En realidad Me parece que es una clave En la cual uno También descansa Y al revés ¿No? Digo Bueno Está mi nombre Pero la verdad Es que mucho más Que provocar ¿No? Así que bueno En realidad Es Me parece que es Para que lo piensen Y yo siempre digo Que es porque Yo tuve muchos hermanos Y cuando tenés Muchos hermanos En el análisis Aprendés que finalmente ¿Viste? Bueno Algo va a haber Para cada uno ¿Viste? Que tampoco Tampoco hace falta Comerse todas Las milanesas Entonces Algo se puede repartir Y la verdad Que cuando uno logra Darle una vuelta A esto Vía el análisis Bueno Son estas marcas De la vida Que yo Que no han estado Nada mal para mí Así que bueno No les recomiendo Igual tener ocho hermanos Porque es como Es como mucho Tiene sus cuestiones También Bueno Yo escribí algo Por supuesto Porque si no Para esta celebración ¿No? De estos diez años Del dictado Como ya dijo Ale Y este acontecimiento Es fundamental ¿No? Porque esta materia Se incorpora A la currícula ¿No? Esta materia Psicopatología En el momento En que se toma Una decisión política Que es que se transforma En licenciatura Porque era la carrera De musicoterapia Y se transformó En licenciatura En musicoterapia Lo cual implica Poner en relieve El valor De esta disciplina En el campo De la salud mental Trabajar con otros Que la especificidad Del campo Que la importancia De sus intervenciones Sea valorada En el campo médico Exigirá excelencia Credibilidad Decisión Para ser convocados En las instituciones Eminentemente médicas Y con la perspectiva De la ley De salud mental En esta práctica En esta práctica No se trata De ejecutar La música Para mansar fieras Ni para entretener Las largas horas De los pacientes internados Esta ha sido Nuestra brújula Desde el primer momento Al diseñar Un programa riguroso Que recorriera La psicopatología Desde el psicoanálisis A la vez que Partiendo De los paradigmas De la psiquiatría Sitúe Como punto De partida La relación Con la ética En juego Durante la cursada Nos detenemos A leer Freud Que viniendo De la neurología Reino de lo normal Y lo patológico Escribe En 1907 La psicopatología De la vida cotidiana Freud Que hizo Su formación En medicina Neurología Y en tiempos De sus primeras Publicaciones Psicoanalíticas Y estudios Sobre la histeria Publica este tratado De 300 páginas La psicopatología De la vida cotidiana En el que Introduce Lo psicopatológico En la vida cotidiana En la normalidad Ubicamos también Otro aspecto Muy relevante Y es que En todos los capítulos Él va a dar Testimonio De su anormalidad De su patología Introduciendo así Una tensión Entre el saber médico Y el saber Del psicoanalista Entre lo normal Y lo patológico Con los estudiantes Descartamos La posibilidad De objetividad Absoluta En este campo Y hemos ido Entendiendo Que los grandes Modelos teóricos Y clínicos Que han variado En cada época Se sostienen Enlazados Al concepto De salud Enfermedad Cura Cura Síntoma Institución Ciencia Que filósofos Médicos Psiquiatras Psicoanalistas Fueron construyendo Según la ética Que los atravesaba Leímos a Jacques Alain Miller Quien es taxativo Afirmando No hay clínica Sin ética La experiencia Analítica Deja entre paréntesis Los valores E ideales Comunes a todos Incluida la cura Y al mismo tiempo Sostiene una política La ética Del caso por caso Del bien decir Del uno por uno Esta perspectiva Conmueve a los alumnos Particularmente Cuando enlazamos Con la dirección De la cura Y debatimos Acerca De la libertad De la táctica Será la música O el silencio La palabra O la pausa El movimiento O la quietud Reflexionando también Acerca de la estrategia De la transferencia Su incidencia En el diagnóstico Bajo transferencia Sus particularidades En neurosis y psicosis Que nos conduce A la cautela En las intervenciones En estos años Y con el acompañamiento De Leandro Visolini Y Cristian Grimber Los estudiantes Se dirigieron Al hospital Borda E incluyéndose En la colifata Se acercaron A ese espacio En el que la salud Y la enfermedad Se desbordan En los que El arte La creación Y la invención Posibilitan Anudamientos Singulares En un espacio Colectivo Así La observación De los pacientes La localización De su sufrimiento El diagnóstico Cobran diferentes Alcances Dependiendo Del observador De lo que allí Acontece En estos años Estuve siempre Acompañada Por docentes Extraordinarios Muy en los inicios Con Lucas Lecerra Y Carolina Alcuaz Luego La imprescindible Presencia De Larisa Santimaría Una querida amiga Que aportó Rigurosidad Clínica Y creatividad Pedagógica Así como Pero por supuesto La incorporación De mi querida amiga Alejandra Rojas Quien demuestra Día a día Y desde hace Muchísimos años Su deseo Decidido Por la transmisión En la universidad Y a quien Le agradezco La interlocución Permanente De valor incalculable La transmisión Es siempre Un desafío Y en este caso Yo lo celebro Clase a clase Aprendemos de ellos Pensamos en los límites Y alcances Del abordaje múltiple En las instituciones Debatimos Acordamos Y disentimos Muchas veces Sin duda Vivificamos la clínica Vez a vez Así fue que estos años Muchas cosas Se produjeron Trabajos Videos Pósters Mi concurso Un libro Música Articulando también Música y psicoanálisis De la mano De Pablo Friedman Y otros autores Que él nos Nos fue trayendo Pero que ha sido Para nosotros Una brújula Una orientación Muy Muy importante Por eso Para mí Es Fantástico Que hoy estés acá Celebrando con nosotros Así que bueno Nada Feliz cumpleaños Para todos Y bueno Les agradezco mucho Estar celebrando Con nosotros Hola Soy músico también Es muy importante Ese detalle Sí Bueno Bueno Sí es un momento Muy especial Para nosotros Así que bueno Quería hacer un recorrido Ya que tengo el significante Musicoterapia Quería Más que todo Hablar de musicoterapia Y contar un poco Mi experiencia Bueno En una primera instancia Voy a realizar un breve recorrido Sobre el desarrollo De la musicoterapia En nuestro país Para luego andar Sobre la importancia De la materia Psicopatología En la licenciatura Y por último Describir la incidencia De psicoanálisis En la musicoterapia Tomé un resumen De Amelia Ferragina Y Gabriela Wagner Que son musicoterapeutas Que se encargan De historizar un poco La historia De la musicoterapia En el año 1948 La profesora De educación musical María Laura Nardelli Es invitada Por la médica Psiquiatra Doctora Carolina Tobar García Como colaborada En la enseñanza musical En niños Que en ese entonces Se denominaban Anormales O inadaptados Ese momento Desde ese momento Se empezaron a impartir Cursos de educación musical A diversos pedagogos musicales Que se interesaron Por los alcances terapéuticos De la música Muchos de ellos Pedagogos Venían Eran inmigrantes Muchos formaban parte Del colegio Musicum Que traían avances En la forma De transmisión musical Con nuevas ideas Y que conocían Los alcances de la música En el año 1965 Los doctores Rolando Benenson Y Julio Quirós Crean una comisión Para estudios De la musicoterapia Estudios de la musicoterapia Bueno Conjuntamente Con estos pedagogos musicales Visionarios Van a crear En el año 1966 La carrera de musicoterapia En la Universidad de El Salvador Van a pasar Algunos años Ya en el 94 Voy haciendo Cuando se crea La carrera de musicoterapia En la Universidad de Buenos Aires Y posteriormente La licenciatura Entre otros acontecimientos Relevantes Para la disciplina Quiero mencionar En el año 2008 Se realiza El Congreso Mundial De Musicoterapia Organizado acá Por la Facultad En el año 2011 Se reglamenta La Ley de Ejercicio Profesional En la Provincia De Buenos Aires En el año 2015 Se reglamenta La Ley de Regulación De Ejercicio Profesional De la Musicoterapia En la República Argentina Es un acontecimiento Que deja una marca Muy importante En la comunidad Se implementan Las concurrencias Y residencias En musicoterapia Por ejemplo En el Hospital Neuropsiquiátrico Braulio Moyano Que Carlos Ahí está Gutera En el Hospital Infanto Juvenil Carolina Tobar García Que es Lidia Romero En el Centro de Salud Número 1 Entre otros Bueno Ya pasados 50 años Desde el desarrollo De la Musicoterapia Como disciplina universitaria Se han desarrollado Se han identificado Los alcances Y las áreas de trabajo Actualmente Podemos encontrar Musicoterapeutas Trabajando en el ámbito médico Como en cuidados paliativos Obstetricia Oncología En tratamientos Prequirúrgicos Y postquirúrgicos Tratamiento para el dolor En el ámbito educativo En el gabinete En el ámbito de discapacidad Tanto físicas Como sensoriales Cognitivas Neuromotoras En el ámbito comunitario Y en el campo De la salud mental El campo de la salud mental Fue una de las primeras áreas Donde se inserta El musicoterapeuta El musicoterapeuta En función del contexto De trabajo Y su perfil profesional Va a utilizar Diversos cuerpos teóricos Para poder fundamentar Sus intervenciones Es necesario aclarar Que la complejidad Que encierra el objeto De estudio De la musicoterapia Conlleva una necesidad De especialización profesional En algún área La musicoterapia Cuenta Con una multiplicidad De recursos Que posibilitan Intervenir En distintos niveles Tanto Provención Y promoción Como rehabilitación Y tratamiento En bebés Niños Adolescentes Adultos Y adultos mayores Actualmente Hay musicoterapeutas Trabajando en hospitales Monovalentes Hospitales generales En geriátricos Instituciones psiquiátricas Dispositivos de hospital de día Centros educativos Terapéuticos Escuelas Centros de salud Clínicas Entre otros ¿No? Bueno Y ahora sí Quería un poco mencionar ¿No? La importancia De la materia De psicopatología En la licenciatura De musicoterapia Como mencionaba Una de las principales áreas Fue el campo De la salud mental Así que sin duda La pertinencia De la materia De psicopatología Al plan de estudios Es indiscutida ¿No? En el recorrido Por la materia Indagamos sobre Lo normal Lo patológico Los distintos paradigmas De la psiquiatría La confección De la historia clínica ¿No? Aprendemos Semiología psiquiátrica Diagnósticos en psiquiatría Y diagnóstico estructural En psicoanálisis La incidencia De psicoanálisis Su ética Los historiales Clínicos de Freud Nosología freudiana Entre los principales temas ¿No? Contenidos que requieren Con cierta complejidad Que requieren quizás Más tiempo de cursada ¿No? Nosotros La materia es cuatrimestral O sea que Son 12, 15 clases A veces algún feriado Y se nos complica Un poco la transmisión Así que hemos desarrollado Conjuntamente ¿No? Con mis compañeros Estrategias de transmisión Entre ellas La utilización Muchos casos clínicos La viñeta Nos ayudó muchísimo La escritura De la viñeta También La escritura Del caso clínico Que hacemos A partir de la salida De campo Al hospital Borda En el hospital Borda Nosotros visitamos En un principio Como mencionaba Inés Visitamos La radio Colifata Pero fuimos extendiéndonos Y visitamos Cooperativa La Huella A la agrupación Cooperanza Proyecto 17 Taller del Tomate Cada dispositivo Con marcos teóricos Diversos Que también Nos invitan a pensar Y cuestionamos ¿No? Los alumnos Hacen un recorte A partir de la salida De campo Y escriben Una viñeta clínica Surgen un montón De interrogantes Que sirven Como motor Para futuras investigaciones Para material de tesis Y para cuestionar Nuestra práctica También ¿No? Bueno Utilizamos también Material audiovisual Películas Así que son Las estrategias Que fuimos Desarrollando Bueno Y un poco Ahora quería hablar Sí de psicoanálisis Y musicoterapia Y sí mencionar Que la mayoría De los cuerpos teóricos Utilizados por musicoterapeutas Que se desempeñan En el campo De la salud mental Utilizan Para fundamentar Sus intervenciones Conceptualizaciones Que provienen De modelos teóricos Psicodinámicos ¿No? A su vez Es un poco más complejo Porque construyen Sus cuerpos teóricos De otros discursos También ¿No? De la estética De las ciencias sociales La psicología Las neurociencias ¿No? Entre otros ¿No? Entre los musicoterapeutas Que se han basado En el psicoanálisis Podemos mencionar A Edith Lecourt Mary Prisley Y Rolando Benenson El musicoterapeuta Utiliza en su práctica Conceptualizaciones Perdón Que provienen De diferentes modelos Psicodinámicos Por ejemplo Conceptualizaciones Como transferencias Contratransferencias Noción de inconsciente O estructura Muchas veces Son utilizados Con diferentes sentidos Esto se debe Que hay diferencias Conceptuales Según el modelo Psicodinámico Adoptado ¿No? Además Algunos musicoterapeutas Han desarrollado Conceptualizaciones Teóricas propias ¿No? A partir de esos conceptos ¿No? Por ejemplo Como Lía Reján O Carlos Fregman Que desarrollan Conceptualizaciones A partir del concepto De transferencia ¿No? Edith Lecourt Musicoterapeuta Francesa Desarrolla Conceptualizaciones Propias Con gran repercusión Mundial Sobre lo que Concierne A los aportes Para comprender La dinámica Grupal En musicoterapia Algunas Conceptualizaciones De psicoanálisis Utilizadas En musicoterapia Provienen De escuela Inglesa Por ejemplo La musicoterapia Analítica Propuesta Por Mary Prisley ¿No? Donde toma Desarrollos Teóricos De Melanie Klein ¿No? Otros Utilizan Conceptualizaciones Desarrolladas Por Winnicott Por ejemplo Las conceptualizaciones En relación Al juego Y la creatividad Trazan analogías En el campo De la musicoterapia Rolando Benenson Fue uno de los primeros Musicoterapeutas Argentinos Y que tiene Una prolífica Bibliografía ¿No? Propone Conceptualizaciones Que obviamente Provienen De Sigmund Freud De Jung Desarrolla Sus conceptos Propios De ISO Y toma Conceptualizaciones Desde Diancie ¿No? Como por ejemplo El concepto De Jopiel Rubén Gallardo Que dirige actualmente La Universidad De Maimonides La carrera De musicoterapia Fundamenta Su teoría ¿No? El psiquismo En musicoterapia Desde conceptualizaciones Provenientes de Freud Y André LaPierre Sin dudas La musicoterapia Ha nutrido Al psicoanálisis ¿No? En la cátedra Psicopatología Volvemos a los textos De Freud Con las enseñanzas De Lacan Cuestionamos Cuestionamos Los diferentes Cuerpos teóricos Y reflexionamos Sobre las lógicas De tratamiento Repensamos La clínica Actual Con los nuevos Desafíos De la época Hoy el psicoanálisis Conversa Con los feminismos ¿No? Y hoy lo celebramos Conjuntamente ¿No? Hoy celebramos Los 10 años De la cátedra De psicopatología Bueno Para finalizar Quisiera concluir Agradeciendo A mis compañeros ¿No? A Inés A Larisa Alejandra Cristian A Carolina del Coas Araceli Marchisotti No sabía que Lucas Lecerre También había pasado Por Fue el primero Bueno Por su compañerismo ¿No? Generosidad y confianza Bueno Y a todos los alumnos Que acá veo Algunos Que nos invitan A pensar en cada encuentro Bueno Eso Bueno En principio Muchas gracias Por las presentaciones Por el espacio También Muchas gracias Porque Le decía Antes de ingresar acá Este encuentro Estuviera atravesado Por la cuestión Del feminismo Me parece que estamos En una época En la cual Todo el ímpetu Transformador Que hubo en el siglo XX En muchos aspectos Se hereda Se transforma Se Reinterpreta A través De lo que hoy Entendemos De manera muy Polimorfa Feminismo En la medida Que hay una propuesta Que implica Repensar la cultura Volver a Repensar algunos lugares Algunas posiciones Digamos Y bueno Cómo se distribuyen Los factores De poder Y en qué medida Eso Contribuye o no A determinados Ejemplos De cultura Determinados rasgos Que implican A posteriori Conductas Leyes Costumbres Etcétera Etcétera Lo interesante De ese movimiento Es justamente Que no tiene Una estructura vertical No tiene una estructura Piramidal Como usualmente Se ha concebido Y eso Y eso ya De por sí Establece Una diferencia Realmente Digna De ser marcada En el sentido Que apunta Directamente A transformar La cultura Como tal Entonces Hay una cuestión Interesante A leer ahí Y a estudiar También De todos Los fenómenos Culturales Contemporáneos No era eso Lo que yo venía A hablar Pero me sorprendió El videíto Y me sorprendió El rasgo Que tiene Justamente La jornada Con respecto A la música Y la música Y el psicoanálisis ¿Sí? Siempre me resultó Una pregunta Importante ¿No? ¿Por qué En todos los pueblos Hay música? ¿No? ¿Por qué Encontramos Músicas ¿No? En Todas las Comunidades ¿Por qué Esa música En tanto Ordenamiento Sonoro ¿Sí? Implica Al menos En Los principios Y Luego Con Cierta tonalidad También ¿Sí? Una cierta Invocación A lo Sobrenatural O sea Se trata De una Invocación Y la palabra Invocación Les pido Que la subrayen ¿Sí? A los dioses A los fenómenos Naturales A aquello Donde pareciera Que la palabra No tuviera No tuviera alcance ¿No? Como si hubiera Una necesidad De un sonido ¿No? Que fuera No verbal ¿No? Como para poder Dialogar O para poder Dirigirse ¿Sí? A espacios Que están Aparentemente Por fuera De lo verbal Directo ¿No? Y en principio Esto Está marcado Por cada Cultura Por cada Condición Social Dentro De la misma Cultura Por cada Generación ¿Sí? Las generaciones Tienen sus Músicas ¿Sí? No quiere decir Esto que Algunas generaciones Cultiven música De otras No es tan estricta La cuestión Pero la música También produce Puntos de Identificación Con el otro En el sentido Que Implican La presencia Del otro ¿No? Si imagináramos Un sujeto Aislado Que es imposible Pero si lo imaginamos Aislado en el espacio La música Sería imposible Porque Ese ordenamiento De sonidos Necesita La presencia De un otro Para ser relanzada Corroborada Realimentada Y emitida Y escuchada Quiero decir Que hay un punto Donde La música Necesita Un otro Incluso Cuando escuchamos Música Solos ¿Sí? La presencia Del otro Se da ahí En tanto Esos fenómenos De sonido Más allá De que nosotros Mimos toquemos Música ¿No? La música A la cual apelamos Fue producida Por otros O no O recreada Por nosotros Está atravesada Por un instrumento Que implica Al otro Necesariamente No hay música Sin el otro Eso ya Me resulta Un punto Muy interesante A pensar Porque no es Un otro Tampoco De lo que Sería El lenguaje En términos Simbólicos No es el otro Del diccionario Si uno va a buscar Música Al diccionario No la va a encontrar Salvo las definiciones La música La música está Por fuera De los diccionarios Incluso está Por fuera De los libros Hasta el punto Que los músicos Que hacen música Cuando uno se pone A aterrizar sobre la música Dicen Para, para, para Escuchemos música No hablemos de la música Como si Hablar de la música Implicara De alguna manera La muerte Del fenómeno musical En sí Llamativo Eso también Entonces lo que Están diciendo es La música Es un fenómeno De lo real La palabra En todo caso La contamina La absorbe ¿Sí? Pero no llega A dar cuenta Del fenómeno De la música En sí Como los que Todos ustedes Supongo que leen Partituras Ustedes saben Que la partitura No refleja El fenómeno musical En todo caso La partitura Es un ordenamiento De cierto lenguaje Escrito ¿No? En el cual Hay que interpretar Esos signos musicales ¿Sí? Y darles una lectura propia O sea Dentro de cierto marco Obviamente No lo mismo 4x4 Que 3x4 Etcétera Pero sin Esa lectura Del intérprete ¿No? Que lee Esa partitura La hace pasar Por el cuerpo Y la transmite A su vez No hay fenómeno musical En sí mismo A tal punto Que se vinieran También extraterrestres En otra experiencia Así rara ¿No? Y nosotros Dijimos Música Es esto Y le muestran Una partitura No tendrían La más mínima idea De lo que es El fenómeno musical En sí ¿No? Como que tiene Que ubicarse La imagen sonora Que es una imagen ¿No? Para que la imagen sonora Transporte El fenómeno musical No hacen música No hacen música O sea No hay música Por computadoras Lo siento No es así No será así No volverá a ser así Uno puede ser Un ritmo ¿No? Uno Uno podrá hacer un ritmo No volverá a ser un ritmo Digo No volverá Porque hay secuencers Hay, digamos Samplers Y demás Que hacen ritmos Y uno dice No, pero ahí hay música Ahí no hay música Ahí tiene que haber Otra cosa Que se agregue a eso Para que eso sea Verdaderamente Un fenómeno musical ¿No? Todas las experiencias Con computadoras Tienen que tener Un compositor Que se proponga Hacer música con eso Y que en todo caso Tomará a la computadora ¿No? Como un instrumento musical Pero la máquina De por sí Sola Aunque tuviera el programa Más acabado Y más elaborado No va a producir Ese efecto De transmisión Del fenómeno musical En sí mismo ¿Por qué? Porque el fenómeno musical Es un fenómeno pulsional ¿No? Y porque Lo que se transmite En la música En todo caso Tiene que ver Con la satisfacción Pulsional de un cuerpo ¿Sí? Que perturba Otro cuerpo De lo que se trata Es de eso En esa perturbación De ese segundo cuerpo Hay un segundo movimiento A lo simbólico En tanto Dar cuenta De ese fenómeno O sea Hubo alguien Que en determinado momento Se puso A Digamos A articular Tres, cuatro sonidos Y demás Armar un ritmo Y dijo Está bueno esto ¿Cómo lo llamamos? Bueno Llamémoslo jazz Es un poco resumido Lo que estoy diciendo Pero en definitiva Fue primero La conmoción del cuerpo Fue primero Ese atravesamiento De la pulsión Esa provocación pulsional Del cuerpo Que luego tuvo un título Y después de llamarlo jazz ¿Cómo lo llamamos a este jazz? Y bueno Llamémosle So what Y llamémosle No sé Cuando los santos Vienen marchando Le pusimos título Pero siempre Fíjense A posteriori En todo caso Se trata De una conmoción De un cuerpo Por otro Que en un segundo tiempo ¿Sí? Aspira A una nominación Simbólica ¿No? Esto Lacan Lo trabajó ¿Sí? En una pulsión Que fue invento De él En realidad Porque a las famosas Pulsiones ¿No? Oral Anal Fálica ¿Sí? Lacan le agrega En el seminario Dice dos pulsiones Una La pulsión escópica ¿Sí? Que tiene que ver Con lo que De la mirada Retorna del otro ¿Sí? Que sería Motivo de otro tema ¿Sí? Que ya ahí las imágenes Son imágenes pictóricas Son imágenes Que tienen que ver Con imágenes Que se pueden De alguna manera Precipitar En una forma ¿Sí? Y la pulsión Que llamó Invocante ¿No? Que él decía Que era Lo que se transmitía En la pulsión ¿No? Desde la imagen Sonora Y ponía Y no es casual A la pulsión Invocante Como la más cercana A la castración O sea La operación De socialización ¿No? Del psiquismo Que supone El complejo De Edipo ¿Sí? Que supone El poner Justamente A civilizar Las pulsiones ¿Sí? Tenía A la pulsión Invocante ¿No? Como la pulsión Más cercana A la civilización De las pulsiones ¿Se entiende Esto que digo? ¿No? O sea La más cercana De todas esas De la oral Anal, fálica Escópica Invocante Es la invocante En la medida Como la frontera ¿Sí? A la civilización De las pulsiones O sea Que las pulsiones De alguna manera Entren En un común Que tiene que ver Con que Todos sabemos Que algo falta ¿No? Y bueno La ausencia De eso Supone la psicosis La presencia De eso En la neurosis Cosa que ustedes Estudian Obviamente En la materia ¿No? Entonces En ese punto Esta dimensión ¿No? De la pulsión Invocante Es la que haría Como de puente En relación A la operación De castración ¿Sí? Que impone La ley del padre ¿No? Acá se entiende Un poco más ¿Por qué recurrir A la música Para dirigirse A los dioses? ¿No? Acá se entiende Un poco más ¿Cómo entendemos Clínicamente ¿Sí? La utilización De la música Porque esto No es solamente Una cuestión Teórica ¿No? Para regocijo De la mente Sino también Pensar Qué implicancias Qué consecuencias Clínicas Tiene Poseer Nosotros Una herramienta ¿No? Que facilita Posibilita Induce ¿Sí? A la castración ¿No? En tanto Socialización En tanto Relación Con el otro En tanto Que esa pulsión ¿No? Que viene del cuerpo Entre en un discurso Común Porque en definitiva Lo que permite La castración Es eso Que hablemos todos Un discurso Que no es el lenguaje Digamos Del diccionario Sino que es algo Donde nos entendemos De qué hablamos Cuando hablamos ¿No? Y que tiene que ver Con un punto De las pulsiones Que entran De alguna manera En la cultura ¿No? La cultura Nos dice ¿No? De un modo Solapado a veces De un modo Implícito a otras ¿Sí? Que es posible Que no es posible ¿No? Que se puede Que no se puede Del cuerpo mismo Incluso Si la música Opera en esa dimensión ¿Sí? También se entiende Porque Todas las madres Arrullan A sus hijos Con música Desde El día uno Se aproximan ¿Sí? Les hablan Con un tono de voz ¿Sí? Con Determinada forma De dirigirse ¿No? Incluso La gente Todos los parientes Se aproximan ¿No? Intentan imitar De alguna manera El habla de los chicos ¿No? Lindo nene Pero Todo eso va generando ¿No? Una suerte De Modificación Tonal ¿No? Musical Que va Produciendo Una entrada En eso ¿No? Que se supone Una dimensión De amor O sea De alguna manera Lo que Digamos Incluye ¿No? A ese Llamaba Infance Lacan ¿No? El sujeto previo Al Al discurso ¿No? En el discurso Es el amor Es el amor de la madre Y el amor de la madre Se transmite Justamente En tonos musicales Cuando le habla Cuando le canta Cuando lo arrulla Cuando lo lleva Cuando lo reta Que son otros tonos ¿No? Un poco Que le distingue perfecto Que le distingue perfecto Y que Más allá Que incluso No distinga ¿No? De qué se trata ¿No? Lo que ha ocurrido El tono Le dice que hay algo Malo en eso ¿No? ¿No? Porque Ni siquiera hace falta Saber qué pasó ¿Qué hiciste? Ya Es diferente Del lindo nene ¿No? Todo eso Va generando Una tonalidad Que opera En términos De castración O sea La castración No es algo abstracto Que viene De la naturaleza La castración Viene En tanto La palabra De la madre Y luego del padre Tiene una incidencia En el cuerpo Del chico ¿No? Y una incidencia Que lo va Trazando En esa direccionalidad ¿No? ¿Cómo no emplear eso Como recurso terapéutico? No para ser Madres De los pacientes Sino para entender Que en principio Todo lo que digamos Tiene efecto Y tiene efecto No solo Por las palabras Que utilicemos ¿No? Sino también Por el tono Que utilicemos Por el modo En que hablemos Y En cada sesión Ese modo ¿Sí? Ese tono Esa tonalidad Esa relación Va a producir efectos ¿No? O sea No es lo mismo Que digamos Ah, nada que ver A que digamos Podríamos pensar eso Son tonalidades diferentes Advierto Que las dos son útiles Y que no necesariamente Tengamos que estar siempre Podríamos pensar eso Porque Ustedes saben Que toda música Monótona Aburre ¿No? La música Tiene que tener Altos y bajos Tiene que tener Interrupciones Tiene que tener silencios ¿No? Y después de un silencio Tiene que venir Un sonido Atronador Para despertar Al que escucha Cuando la tonalidad Es la misma ¿Sí? Los análisis Se ponen rutinarios Se ponen No pasa nada Es decir Cuando las pulsiones Se duermen ¿Sí? Lo que hay Es éstasis Simbólico Y no se produce Absolutamente nada La música Justamente apunta A despertar las pulsiones ¿No? O sea De lo que se trata Justamente Que nosotros Vayamos a un recital Y salgamos de ahí Con alguna conmoción Si salimos del recital Y decimos Lindo Bueno Si Tocó bien Mueve rápido Los dedos ¿No? La verdad que Hemos perdido El tiempo No No Por eso Justamente También se habla Mucho De que la cuestión Técnica En música Puede ser Absolutamente Superlativa Pero no se trata De eso Se trata De qué Se transmite A través De la técnica Y la técnica Como un instrumento Para la transmisión No como un fin En sí mismo ¿Sí? Y entonces Las consecuencias Clínicas ¿No? Suponen Distintas Cuestiones De las cuales No podemos Ignorar Una La voz Del analista Como dije antes La cara No se privaba Y esto Hay muchos testimonios ¿Sí? Por ejemplo De la utilización Del falsete De imitar voces De otros ¿Sí? De incluso Imitar La voz Del mismo analizante Lo cual Hace falta Mucha transferencia Para que nadie Se ofenda Quiero decir Tampoco es cuestión De hacerlo de entrada ¿No? Pero no se privaba De eso ¿Cómo? Sí Pero nosotros También somos La cara En algún punto En algún punto Porque no es cuestión De que bueno Él si podía Nosotros no Podíamos O sea Hay que ver Cómo, cuándo Y con quién El tema es El tema es En qué situación En qué momento De qué manera ¿Sí? Y en alguna medida ¿Qué de eso Podemos hacer? No sobreactuar O sea Obviamente No se trata ¿No? La sonora Los hiperlacañanos Y de repente Viste Ajá Toda la sesión Y ya está Eso no es música Es demasiado silencio Bueno Justamente John Cage Tenía una obra Que era Tres minutos Cincuenta De silencio Ustedes lo saben Eso ¿No? Y que En realidad La música Era En todo caso Las toses O los movimientos De incomodidad Que producía el público Que después Él reproducía Una cinta Decía Algo así Como Bueno Las músicas Fueron ustedes Y era una teoría En la cual Bueno Que la música Es inevitable Y que siempre Y que siempre se hace Música Y demás Que se yo Todo bien No sé si pagaría Una entrada Para escuchar Que raspeos Pero era Una forma De demostrar Que la música Es inevitable La música Es un fenómeno Grupal Como dije antes O sea Que también Allí ¿Sí? La música Supone Un nexo Que obliga A pactar Con el otro Supone Establecer Reglas Ritmos Armonías ¿Sí? Acuerdos Con el otro ¿No? Vamos Hacer este ritmo ¿Sí? Y vamos a seguir Este ritmo No se trata Obviamente Que saquemos Músicos Ustedes lo saben Se trata De que En ese pacto Con el otro En esa relación Con el otro Hay una sesión ¿Sí? De esa satisfacción Pulsional Propia ¿Sí? Aislada del otro Entonces En el fenómeno musical Con el otro En producir Un ritmo Con el otro Estoy cediendo Algo ¿No? Privativo Mío ¿No? Que supone Una satisfacción Propia Que no hace Lazo Con el otro O sea Estoy obligando De alguna manera A que ese lazo Se produzca Eso es terapéutico En la medida En que supone Establecer Este Este puente ¿No? Entre esa Pulsión Autorótica ¿No? Y la pulsión Que hace Lazo al otro Y también Otra Dimensión De la música Que me parece Importante Es la música Como tema Como tema De conversación ¿No? No me parece Indiferente Lo he advertido En la clínica ¿Sí? Que cuando Algunos pacientes Y algunos pacientes Que están metidos En la música O adolescentes O lo que fuera Hablan de temas Musicales Nosotros digamos No lo dije yo ¿No? Pero que digamos A mí la música No me gusta ¿No? O no entiendo Nada de música No es así Eso ya nos pone En un lugar Por fuera De esa conversación Por fuera De ese tema ¿Sí? Y poniendo Incluso A esa dimensión Como una dimensión Por fuera Del análisis O sea Usted vaya a hacer Música Afuera Entonces estamos Expulsando De alguna manera Una dimensión Muy importante De ese sujeto Donde ese sujeto Encuentra Una satisfacción Pulsional O sea Estamos mutilando ¿Sí? Si se quiere Una parte Importante De su subjetividad La música Como tema ¿No? Supone Incluso Poder establecer Un diálogo Respecto de eso No un diálogo De erudición Sino De un diálogo De aceptación En todo caso De esa dimensión Donde el sujeto Se satisface ¿No? Y que viene A relatarnos ¿No? Entonces Hay un punto Donde también Hay que entender Que esta relación A lo musical Supone Una relación Al padre En la medida En que implica Necesariamente Una relación A ese lazo Con el otro Que podrá ser Un pequeño grupo En principio O no Más grande O el gran recital De las 30.000 personas Pero que supone Una invocación ¿No? A ese ordenador ¿No? Pulsional ¿No? Que establece Como cierta Interdicción Al goce En términos Absolutos O sea Lo que el padre Dice En definitiva Es No se puede Gozar Totalmente No se puede Gozar Del todo Tiene que haber Siempre Un resto Para después O sea No hay ninguna Experiencia Que por sí misma Sea absolutamente Colmante ¿No? Lo interesante De una experiencia Cualquiera sea Hasta una relación Sexual Si lo quieren Es que deje ganas De otra Que deje ganas De la próxima Si es Absolutamente Colmante La primera La última Ahí empezó Y ahí terminó La operación De castración Justamente Lanza A la próxima Experiencia Esto en el fenómeno Musical Saben que es Absolutamente Así O sea Cuando escuchamos Algo De los Rolling Stones Queremos escuchar Más Y más Y más ¿No? Y las primeras No hay Esa es bárbara No Eso es Eso es Psicoanálisis No Satisfacción No puedo alcanzarlo Quiero Claro Y trato Y trato Y no la alcanzo Es maravilloso Justamente La asociación Interesantísima ¿No? Sí Porque aparte Nos lleva Incluso Bueno Las grabaciones Salen ahora ¿No? Que estamos en En internet Y todo Se difunde Que se yo Las grabaciones Primeras Cuando no tenían Grabadora Y en un Casete Así Medio muerto Casi ni se escucha Pero estamos escuchando El Rolistón O sea Hay un punto ahí Donde Esa Insatisfacción Productiva No se va a crear Lo que Hace a la creación Es justamente ¿No? Nuestra Insatisfacción ¿Sí? En relación A la experiencia ¿No? Porque Si no hay Esa insatisfacción ¿Sí? La creación Es imposible ¿No? No se trata De encontrar La música Perfecta Si no se trata De encontrar La música Que nos deje Con las ganas Y nos relance Continuamente Hacia otra experiencia ¿No? Bueno A usted Le preguntan A un compositor ¿Cuál fue su mejor obra? Siempre va a decir La que está por venir La que estoy componiendo La que todavía no sé La que desconozco ¿No? Y bueno Pensaba Contarles Un pequeño caso ¿Sí? Hay tiempo ¿No? Sí Cinco minutos Una cosa De un paciente De 24 años ¿No? Bueno La vida La vida De Emilio Cambió drásticamente Cuando encontró La música Eso lo digo yo Luego de tres internaciones En clínicas psiquiátricas Dos intentos De suicidio El segundo El segundo El segundo intento Produciéndose Un profundo tajo En el abdomen Con un cuchillo ¿Sí? Herida que requirió Intervención quirúrgica Y una semana En terapia intensiva ¿Sí? Y luego Internación psiquiátrica Luego de salir De esa Tercer Internación psiquiátrica Es invitado Por un grupo De amigos De la secundaria A cantar Hard rock En una banda ¿No? Que Conocía Él De antes ¿No? Se constituye Como Cantante De un grupo ¿No? Que surge De los amigos De la secundaria Su canto Desafinado Sus gritos Destemplados Lo convierten Rápidamente En un personaje De la banda Y de los lugares ¿No? De la banda Se presentaba ¿No? Porque Él Podía ¿No? Por ejemplo Tenía como consigna Que podía intervenir En cualquier momento Y decir la letra Y decir la letra Como él quisiera ¿Sí? En el momento Que él quisiera Y de la forma Que él quisiera Entonces estaba La banda atrás ¿No? Haciendo el ritmo Y él De repente Cantaba O gritaba O susurraba La letra ¿No? Eso tuvo mucho éxito Realmente ¿No? Y generó De todos Porque bueno En el primer ensayo Surgió así Y dijeron Esto es bárbaro Esto es bárbaro ¿No? Y entonces Aparte después Él también creó Las letras ¿No? Entonces tenía Esa Como esa facilidad ¿No? Entonces Esto creó Hasta un grupito De seguidores Había como O sea 80, 100 personas ¿No? Que lo seguían A los recitales Y El grupo Se llamó ¿No? Emilio Y las zarigüeyas benditas ¿No? Entonces Todo esto ocurrió Digamos Simultáneamente Una terapia ¿No? Luego de esa Tercera internación Donde Por supuesto Él traía Las grabaciones Que hacían Y bueno Contaba Esta experiencia Que era Absolutamente Escuchada Y recibida Y alentada ¿No? Y Permanentemente Era como Un punto De entusiasmo Y él contaba Incluso los recitales Y la gente Se incorporaba Y el impacto Que tenía ¿No? Bueno Las grabaciones Que él mostraba Con orgullo ¿No? Y que decía Bueno El grupo Se llama Emilio Y las zarigüeyas benditas ¿No? Porque antes Se llamaban Las zarigüeyas benditas ¿No? Entonces Esta experiencia Dura Aproximadamente Un año y medio ¿Sí? Luego La banda Se disuelve Pero Esta experiencia Lo marca Él para toda la vida Su modo de presentación A partir de ahí Es Soy cantante De rock pesado Efectivamente Emilio Pesa 140 kilos ¿Sí? Y esa Es una identidad Con la que arma Un nombre Soy cantante De rock pesado ¿Sí? Todos los Regímenes para el gasar Han fracasado Porque dice Bueno Yo soy cantante De rock pesado Cosa que Incluso Ponen el cuerpo De algún modo ¿No? Por supuesto Que él Tiene las grabaciones Invita A los que escuchen Las grabaciones Con los aplausos Y todo Con la zona en vivo Esto pasa Digamos Estamos hablando En el transcurso De 10 años Aproximamente ¿No? Donde no hay Internaciones Ni intentos De suicidio ¿Sí? Donde Él sostiene Durante esos 10 años Siempre como un proyecto Estudiar guitarra Alguna vez ¿Sí? Para reemplazar La banda Y cantar Y cantar Con la guitarra ¿Sí? Vive con sus padres La música Contribuyó A su Estabilización Psicótica ¿Sí? Le permitió Interactuar Con sus amigos En el barrio Obtener un lugar Un espacio Interactuar Con otros ¿Sí? A veces En reuniones Del barrio Él canta solo Algunos de esos temas ¿No? Y lo aplauden ¿No? Otro de sus proyectos Es hacer Una fundación Contra las drogas Según él Fueron las culpables De que la banda No continúe Que la banda Se separe ¿Sí? Exceptúa De esa fundación Dice La marihuana Porque Digamos Es mi fuente De inspiración ¿No? Todo esto Les aclaro Que Dentro del contexto Terapéutico Tiene un lugar Muy importante En la medida En que puede ser Puesta en la transferencia ¿No? Como algo Que realmente Lo sostiene Actualmente Tiene 35 años ¿Sí? La música Le permitió Distanciarse De la mortificación Del cuerpo Y de lo que Él dice Como La sensación De desgregación Del cuerpo Donde el cuerpo Decía Me estallaba En mil pedazos Cuando ahora Ocurre esto ¿Sí? Lo que hago Es escuchar Música Dejar rock A todo lo que da ¿Sí? Y me nombra Grupos Que la verdad Que algunos No conozco Pero que conozco A través de él Y que, digamos Escuchamos Y que a veces Escuchamos En la misma sesión ¿No? Y que O escucho después Y comento Como que La música Le permitió Una distancia ¿No? Respecto del cuerpo En tanto Mortificación Más allá De que usted Está bien Podrá decir Que los 140 kilos También es una Mortificación Del cuerpo Pero que me parece Que en otra dimensión No es el intento De suicidio Con un cuchillo Que logró Digamos Perforarse Como unos 5 centímetros Una cosa realmente Muy tremenda ¿No? Él tiene una frase Que cada tanto dice Un poco irónica ¿No? En realidad La ironía Es de algún modo Una forma de estabilización De la esquizofrenia ¿No? Que dice La música y la terapia Me salvaron No sé bien En qué orden Era esto Muchas gracias Bueno Bueno Igual creo que se ve Pero para verlo Está bien Bueno Pensaba Escuchando a Inés A Ale A Leandro Y a Pablo Primero en que Yo no soy músico Es una aclaración importante Habiendo dos músicos En la mesa Pero al mismo tiempo Que pensaba en eso Pensaba Pero soy docente Muchos años Fui docente De esta cátedra Nueve Y que Cada clase Cada Cuatrimestre Cada Teórico También Práctico Taller Cada visita Al hospital Era una experiencia ¿No? Y en mucho Se asemejó Para mí A lo que Pablo Relataba De la experiencia Musical Algo que tiene que ver Con ¿Qué? ¿Te hizo mal? Pensé que te había Hicho mal el volumen Algo que tiene que ver Con ese Resonar en el cuerpo Del otro Y en siempre pensar Bueno Que la próxima Composición Va a ser la mejor Así que bueno Quería aprovechar Esta oportunidad Que me invitaron A participar De la mesa Como ex docente De la cátedra Para Homenajear De alguna manera A Inés Y a la cátedra Y a estos 10 años Que cumple La materia Psicopatología En la licenciatura De musicoterapia Y para ello Entonces hice Un pequeño Video Que voy a compartir Con ustedes Gracias 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 Celebramos 10 años De dictado De la materia Psicopatología En la carrera De musicoterapia En la facultad De psicología De la Universidad De Buenos Aires Desde hace Estos largos años Hemos ido pensando El mejor modo De transmisión De los conceptos De la psicopatología Desde la perspectiva Desde el paradigma Psicoanalítico Y acompañada Por Colegas Rigurosos Entusiastas Decididos Que Con los cuales Hemos ido Trabajando A lo largo De los años Repensando Las propuestas Y Además Con el Desafío Con el que Hemos ido Transitando Estos años Fue El de Pensar Algo que Para mí Siempre Es una cuestión Central Que es El trabajo Entre muchos El abordaje Entre varios Frente a una problemática Tan compleja Como es La del sufrimiento Humano Estructurado Como un mensaje Dice Los profesionales Que allí Transitamos Que allí Nos encontramos Para abordar Estas cuestiones Tan complejas Entonces allí Somos Los psicólogos Los psiquiatras Los musicoterapeutas Los terapistas Ocupacionales Los trabajadores Sociales Los acompañantes Terapéuticos Los enfermeros Hay una cantidad De quehaceres De profesiones Hay una cantidad De especificidades De abordaje Que se encuentran En este punto En común Entonces el desafío Es Por un lado Transmitir Aquello que el psicoanálisis Tiene para decir En relación A la psicopatología A la Lo que tradicionalmente Conocemos Como los cuadros Clásicos Y las estructuras Pero también Las nuevas presentaciones Clínicas Los nuevos síntomas Cómo La época Vive la pulsión Y qué efecto Tiene En cada uno De los seres Hablantes Y bueno Cómo vuelve esto En las guardias En las admisiones En las salas De internación En las clínicas En los consultorios Ese es el desafío Nuestro De cada día Bueno De psicopatología Me convocaron Varias cosas En principio Que la titular Es Inesotelo Y después El Tener la oportunidad El desafío Y la responsabilidad De transmitir El psicoanálisis A otros colegas Y estudiantes Ese psicoanálisis Que un día Me marcó Y me orientó Con referentes Como Inesotelo Pablo Friedman Jorge Chamorro Leonardo Corostiza Y un montón De analistas Hola Mi nombre es Araceli Marchesotti Soy docente De la materia Psicopatología De la carrera De musicoterapia Yo tengo Yo tengo la suerte De integrar El equipo De docentes De la materia Ya desde hace Hace varios años Casi desde el inicio Bueno Que este año Está cumpliendo Sus primeros 10 años Así que Es una alegría Para nosotros Poder festejarlos Y en el marco De estas jornadas Tan maravillosas Que auspiciamos Van a ser De mucho aprendizaje Para todos Hola ¿Qué tal? Saludos y felicitaciones A la cátedra Por estos 10 años Con la materia De psicopatología Bueno Mi nombre es Christian Greenberg Yo estuve Como ayudante De cátedra Durante Más o menos 5 años En el periodo 2013-2018 Bueno Cuando yo estaba Más o menos Por mitad de la carrera Fui a hablar con Inés Y ella Bueno Muy amablemente Me dio La posibilidad De poder Formar parte De la ayudantía Bueno Un poco Mi función ahí Junto con Leandro Con Leandro Vizzolini Era llevar a cabo El taller Que se daba En el último horario Ahí lo que hacíamos Era bueno Asesorar un poco A los alumnos Con la bibliografía Ayudarlos Con temas específicos De la cátedra Como por ejemplo El armado De historias clínicas Luego Mechando Con algún contenido De tipo Musicoterapéutico En el caso De Leandro Por ejemplo Mostrando Sus casos clínicos Su tesis O en mi caso También Mostrando Mi investigación Sobre la tesis Más referida A evaluación Y formas de investigación En musicoterapia Y salud mental También Asesoraba un poco A los alumnos Con el armado Del segundo parcial Que se refiere Al análisis De un personaje O una escena De una película Particular Con el fin De poder Pesquisar Indadar Para inferir Algún tipo De estructura De estructura psíquica De este personaje Que es algo también De los temas Que se daba En la cátedra Este año Se cumplen Diez años De la cátedra Psicopatología De musicoterapia Formé parte De la cátedra Por nueve años Desde el 2009 Hasta finales Del 2017 Recuerdo con mucha emoción El día que Inés Me invitó A formar parte De la cátedra Como docente Del espacio De trabajos prácticos Y la emoción De cada sábado De ir Y encontrarme Con alumnos inquietos Preguntones Y que siempre Hacían esa pregunta Justa Que iba A lo fundamental De la transmisión Esas preguntas Que a los docentes A veces nos inquietan Pero también Nos desafían Y nos llevan A prepararnos más Y a estudiar más Y en mi caso A reencontrarme Una y otra vez Con el psicoanálisis Y bueno Contarles que Un poco El propósito Principal De la materia Tiene que ver Con poder hacer Una transmisión De los conceptos Del psicoanálisis Para poder pensar La psicopatología En el marco De la carrera De musicoterapia Fundamentalmente Nos interesa Poder animar El interés De los alumnos Para acercarse A esta orientación Y a lo largo De los años También Venimos aprendiendo A tratar De articular La perspectiva Psicoanalítica La teoría Psicoanalítica Junto con Todos los contenidos De formación Del profesional Musicoterapeuta Con el correr De los años Distintas estrategias Para la transmisión Se fueron delineando Por un lado Realizamos una salida De campo Al hospital Borda Donde los alumnos Recorrían Dicitos dispositivos Recorren actualmente La utilización De viñetas Con casos clínicos Y otra vía Muy efectiva Que encontramos También con Análisis de películas Cortos documentales Otra de mis funciones En la cátedra Era llevar A los alumnos Al Borda A hacer Diferentes Visitas En los Diversos espacios Como La Huella La Colifata El Centro Cultural Borda Para que Puedan Interrelacionar Algo del contenido Teórico Que se ve Sobre la psicosis En un establecimiento Público Institucional Específico Para ese ámbito De De Psiquiatría Hemos tenido Diversos espacios Que también Los estudiantes Han ido proponiendo Y hemos articulado La psicopatología El psicoanálisis El cine Las películas Otro espacio Magnífico Ha sido Ir a la Colifata En el Hospital Borda Con Leandro Visolini Que siempre ha sido Un entusiasta Y ha organizado Muy bien Ese espacio Y esto Ha sido De un gran valor Porque año a año Los estudiantes Han mostrado allí Como un compromiso Luego Trabajos muy interesantes Que de allí Se desprendieron Y por supuesto Nuestro agradecimiento A quienes Habitan la Colifata Para abrir sus puertas Y justamente Posibilitar Que nosotros También Estemos allí Por un rato Formando parte De esa experiencia Extraordinaria De trabajo Bueno Por supuesto Se desprendió El libro Que también fue Algo Algo precipitó En la escritura Del libro Los concursos Bueno Mi experiencia Como alumno También fue muy positiva Tuve la suerte De cruzar la materia Y posteriormente Sumarme como docente A la cátedra En mi experiencia Destaco La gran capacidad Para poder transmitir Contenidos De una manera Muy práctica Y didáctica Por parte de los docentes Respetando los tiempos De aprendizaje De los alumnos Incentivando la lectura Reflexionando Sobre los textos Textos con cierta Complejidad Que necesitaban De guía Que nos acompañen Que nos ayuden Así que el sostén De los docentes Fue fundamental Transmitiendo obviamente Su pasión por la clínica Y el psicoanálisis Compartiendo su experiencia Profesional Los interrogantes Que iban surgiendo Las inquietudes Que se iban Suscitando en las clases Habían como disparadores Para sugerir Nuevas lecturas Así que bueno Como experiencia Fue sumamente positiva Y entre los estudiantes Cómo no mencionar Aida Del Faux-Rousseau Quien ha elegido Precisamente La materia Psicopatología Y a mí Como directora Para su tesis De licenciatura Aida Que se recibió El año pasado Ha sido La estudiante Mayor Y más joven De la Universidad De Buenos Aires Así que bueno También ese Es un motivo De celebración Bueno De Inés Otelo Destaco puntualmente Bueno Su generosidad La libertad Con la que Deja que cada docente Pueda imprimir Su marca En la cátedra El empuje Que transmite Su fuerte convicción Y deseo decidido Por la transmisión De psicoanálisis Que contagia Y empuja a todos A investigar Y a seguir aprendiendo Salud Ven Para ¿Ven Sigue ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Ya está, terminó, que seguimos la próxima, seguimos tocando. Bueno, chao.